buenas tardes nuevamente estamos en otro vídeo este se encuentra en apartado número 34 local 2 y 3 colonia centro cautemo miren este la parte de aquí es apartado enfrente prácticamente esta plaza tampico muchos ya la conocen está una panadería grande porque así enfrente van a encontrar el grupo vizcarra si hacen envíos pero a partir de 20 mil pesos es una cantidad fuerte está igual también las que gusten aquí estamos también para apoyarlas en sus horas y compras y pues vamos a comenzar igual vamos a continuar esta serie son de 100 luces el foquito ya es así como led ya te ahorra también mucha luz eso también es importante decirlo y vale 101 pesos le estoy dando el precio de menudeo chicas que es de una pieza el mayoreo aquí son tres iguales seis diferentes por ejemplo esta vale 85 pesos es de 140 luces siento que está todavía te gasto un poquito más de luz porque como que ya es de las de antes este ya es de foco de ahorita digamos y vale 124 y trae 200 luces es como este pero ya son leds por ejemplo esta también es como de arroz de 300 luces y vale 183 está igual 101 esta 124 con 140 luces pero ya el foquito es muy ahorrador este está muy bonito el foquito está chiquito y vale 209 101 se distorsiona mucho y no alcanzan a ver lo bonito que está este de 300 luces 300 luces este también es cálida 209 con 300 luces está con 140 luces de colores y vale 124 124 está muy bonita de 300 luces igual 209 y miren mejor para no son casi todas estas son de 159 y son de 300 luces 300 luces 300 luces pero lo hay en distintos colores azul color rosa con blanco cálido pues miren estas también en 88 pesos 90 con 140 luces casi todas las de aquí van a ser con 140 luces y tienen un costo de 300 luces 235 este es de 400 luces vale 199 está muy bien esta también de 400 luces y vale 199 esta es de 300 luces y vale 235 porque el foco es distinto 235 235 todas las de ahí hacia arriba valen 269 y si no me equivoco dice 600 luces pero ahí si no me crean porque si está como muy retirado me hacen falta lente chicas ahí si no alcanzo a ver cuántas luces esperas de ser entre 500 y 600 luces pasándonos hacia acá también van a encontrar esferas que se ven súper bonitas miren vale 338 solamente una esfera está grande pero miren hacia acá están otras esferas esta vale 228 esta vale 134 es una esfera un poco más chiquita que las de acá acá también son una serie de esferas esta vale 273 pesos esta igual 349 la de colores 213 hay estrellas serie de estrellas con chiquita y grande en 269 está súper bonita van a ver inflables es de muñeco está súper bonito y vale 1599 pero está grandote está incluso más grande que uno está grandote y este está felpado no lo quiero tocar porque está felpado está muy bonito este está en un globo aerostático aerostático algo se llama y este tiene un costo de 1499 también está enorme yo quedo quedo muy chiquita bueno tampoco soy tan grande este vale 559 este si está como me checa el hombro dice florecita 13 333 559 y es un muñeco de nieve con su regalito aquí vamos a encontrar igual diferentes tipos de series también son de mil luces en 378 este de mil luces esa negrita su poquito es muy finito y vale 399 chica está muy bien 319 pero este ya es de 700 luces 600 luces 282 500 luces 373 y aquí pues van a encontrar infinidad de luces de precios de diferentes focos diferentes tonalidades diferentes tonalidades y miren también van a seguir encontrando las esferas por ejemplo esta de 414 414 esta enorme esta vale 809 y esas se ven la verdad muy bonitas aunque no sean navidad esta 414 esa de colores se ve súper bonita vamos a encontrar un árbol que se ve súper bonito y tiene un costo de 2930 miren están súper bonitos como que las puntas prenden 2670 y miren no sé si sea mi idea o no es mi idea como que vienen como para ponerse en la pared porque como que vienen planos en la parte de atrás o están respaldados para acá sus ramas y pues les digo que hay de diferentes horas y precios y muy bonitos ya te ahorras prácticamente la serie eso está muy bonito porque pareciera que este si trae la serie y el otro brilla así y dos mil noventa y nueve dos mil trescientos veintinueve hay más chiquitos en mil doscientos noventa y nueve y mil doscientos cuarenta y nueve también van a encontrar este macetas no lorelos perdón en cuatrocientos noventa y siete cuatrocientos noventa y siete esta en cuatrocientos dieciocho y les digo los ocupan mucho para esta ocasión de la virgen pues le decoran de una manera muy bonita allá arriba van a ver más inflables que vienen afelpados y pues hay diferentes precios en ochocientos setenta y nueve en novecientos milicacho van a encontrar los soldaditos los javates de plomo decían ajá está muy bonitos del cascanueza y valen doscientos sesenta y nueve miren y hay varios los de arriba que son un poco más altos en trescientos noventa y nueve hasta arriba en cuatrocientos sesenta y nueve según el diseño también del soldadito y pues miren también van a encontrar estas cortinas en trescientos cuarenta y cuatro y trae trescientos veinte luces también está trescientos ochenta y nueve y trae luces pues aquí van a encontrar pues todo eso chicas vr dieciséis cero setenta y siete bonitos de cerámica desde setecientos noventa y nueve de doscientos cuarenta y nueve todos son así como de cerámica y se ven súper bonitos aquí también van a encontrar algunas esferas miren por ejemplo en treinta y cuatro son unos cinco dulces son no tan grandes la verdad y valen treinta y cuatro pesos los de arriba son así como una flama y vale cuarenta y dos pesos y miren por ejemplo esas esferitas valen cuarenta y cinco pesos son de cerámica y son unas esferas son como las que están aquí porque entonces se las pueden poner como que a la a la como se llama cortina que pongan no se alcanza a ver chicas pero son esas esferas son chiquitas y tienen luces no? no, ah si si tienen luces tiene luces y les digo que vale cuarenta y cuatro es esfera acaso les ve la carita así no viene con la red chicas vienen solos nada más es como una sugerencia de cómo podrían poner su esferita y es de cerámica entonces como ven de nuestra parte es todo espero de verdad les haya sido de mucha utilidad este video este no mostramos todo ah miren por ejemplo perdón esta Santa Claus este vale cuatro mil setecientos diez tiene movimiento tiene música y creo que hasta habla bueno les digo que se va a encontrar en apartado número treinta y cuatro local dos y tres colonia centro ahí está su whatsapp insisto hacen envíos a partir de veinte mil pesos pero aquí estamos nos podrán por si quieren verlo para poder apoyarlas no? jajaja entonces nuestra parte es todo que dios las bendiga este y les digo está sobre apartado casi esquina con el carmen es muy fácil de encontrar porque pues hay mucho muñequito y pues que dios las bendiga nuevamente y gracias por su apoyo gracias gracias